Con motivo de celebrar un año de fundación, la Fraternidad Artística Morenos Ardientes filial Cartabio ha organizado el primer festival y concurso de caporales denominado La Flama Corporal. El director general de la agrupación, Cristian Aguirre, habla al respecto. Nosotros este día sábado vamos a hacer un evento por nuestro aniversario que se trata de un festival, concurso y también coronación del Mister y la Miss Fama que es Fraternidad Artística Morenos Ardientes. Va a ser en la Casa de la Cultura el día sábado de 3 a 9 de la noche. Aguirre resalta el objetivo de la actividad y habla sobre el trabajo que realiza su fraternidad que ahora cuenta con 30 integrantes para ayudar a las personas necesitadas a través de las danzas y el arte. La finalidad principalmente de nosotros, nosotros en la fraternidad somos dos fundadores acá en la calle de Cartabio y estamos principalmente enfocados en lo que es el arte difundir el folclor y sobre todo intentar fusionar también mucho con los valores y la educación. Nosotros intentamos mediante el folclor sacar a personas que son de las calles y darles por un camino sobre todo de bien para ellos. Aguirre informa los diferentes actos a realizarse en el festival el cual contará con la participación de grupos artísticos de diferentes partes del Perú. Primero se va a dar lo que es la coronación de las personas representantes de la fraternidad y luego se va a pasar lo que es al festival donde vienen grupos de diferentes lugares del Perú más de acá de La Libertad presentando números como Costa, Sierra y Selva. Después vienen ya grupos de Lima, Ica, Piura, Chiclayo, Trujillo al concurso de lo que son los caporales. Aguirre manifiesta que se cuenta con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao y de diferentes empresas. Sobre asociadores tenemos a varios aquí como a Gerard Cufiur, Cangri y muchas personas más que nos están apoyando también y conjuntamente también con la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao y también con el alcalde Genaro Vázquez que también ya nos ha dado su voto de palabra y va a estar ahí presente, menos mal. Por último, Aguirre invita a toda la población a asistir al evento que ha sido planificado con bastantes meses de anticipación por lo cual garantiza un momento muy agradable. Aguirre invita a todo el público en general, a todo el distrito que vengan a este evento que ya tiene varios meses de preparación así que hemos hecho todo para que salga de lo mejor. Va a haber también sorpresas, vales de consumo, premios, presentaciones como les decimos también van a haber bonos para las personas. Todo es un sorteo. Como es nuestro primer aniversario, también va a haber una foto general con todo el público presente y también se les va a dar números ambientiques para que puedan ellos desgustar de algunas comidas. Cabe resaltar que el Festival La Flama Corporal se desarrollará en el Auditorio Mayor de la Casa de la Cultura de 3 de la tarde a 9 de la noche y el costo de la entrada es 5 nuevos soles. Gracias. 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 Gracias.